Que hace un domingo usted llamándome a esta hora Cualquier excusa amor te va a sonar muy tonta Tú me dijiste no me escribas ni me llames Que si lo hacían no me ibas a contestar Si se supone que lo nuestro ya se terminó Que por fin le encontraste a tu verdadero amor ¿A qué me estás llamando? ¿A qué me estás buscando? Si se supone que de mí no quieres saber más Y que algún otro idiota ahora ocupa mi lugar ¿A qué me estás llamando? ¿A qué me estás buscando? Joaquín Guillén Pero enamorado Jordi Parra Salvaje Era mentira lo que decías No pues que estabas con el amor de tu vida ¿Qué haces diciendo? Que aún me amas ¿Qué va a pensar tu novio si me tus llamadas? Si se supone que lo nuestro ya se terminó Que por fin le encontraste a tu verdadero amor ¿A qué me estás llamando? ¿A qué me estás llamando? ¿A qué me estás buscando? Si se supone que de mí no quieres saber más Y que algún otro idiota ahora ocupa mi lugar ¿A qué me estás llamando? ¿A qué me estás buscando? Si se supone que lo nuestro ya se terminó Que por fin le encontraste a tu verdadero amor ¿A qué me estás llamando? ¿A qué me estás buscando?